Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas, junto a nuestros perfumitos, junto a mi wishlist, a mi lista de deseos perfumísticos y por supuesto comentarles algo muy muy curioso y extraño que me ocurrió con la ley de la atracción. Quieren que sepamos un poquitito más qué es lo que ocurrió, de qué se trata y me interesa sobre todo saber su opinión. Así que bueno, vamos a comenzar. Querida comunidad de los aromas y me atrevo ya a decirles que somos una comunidad. Es algo que les estuve diciendo en alguno de los videitos un poco de forma inconsciente, pero luego me hice consciente de que somos una pequeña gran comunidad. Mientras yo me tomo este mate, les voy diciendo el por qué. Pienso que somos una pequeña gran comunidad porque bueno, somos apenas más de 500 suscriptores en el canal, lo cual comparado a otras comunidades, una comunidad puede ser, no sé, una ciudad, un pueblo, una comunidad educativa, bueno. Entonces si lo comparamos con eso y con otras comunidades virtuales como otros canales, somos no tantos como pueden ser ellos. Pero para mí es una gran comunidad porque la verdad es que el solo hecho de pensar, imaginarme más de 500 personas adelante de mí, como que me daría un poco de nervios. Y además creo que es una gran comunidad porque creo que las personas que participan asiduamente del canal, y esto no es por ser demagógicos, son grandes personas, grandes almas, o no sé, lindas por lo menos. Porque yo siempre les comentaba que una de las cosas que más más me, por ahí me paraba o me paralizaba para comenzar el canal, o uno de los, no vamos a decir miedos, pero sí una de las cosas que por ahí quería evitar era el tema de que las redes sociales como pueden ser, bueno, cualquiera de ellas, incluso los canales de YouTube, a veces traen aparejados el concepto de los haters, personas que, nada, en la disidencia no se comportan tan bien. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención, y se lo digo a todas las personas con las que puedo hablar de mi experiencia, que les voy contando mi experiencia de haber hecho el canal, es decirles lo maravilloso que han sido todos los comentarios desde que comencé, y sobre todo el respeto en la disidencia, el respeto en pensar diferentes. Sé que muchas veces perfumes que a mí me han gustado, no les deben haber gustado a muchos de ustedes, o veo que perfumes que a mí no me gustan, a muchos y muchas de ustedes los aman, y creo que hay como una ida y vuelta de respetar ese pensar diferente y saber que podemos opinar diferente y aún así convivir y aportar y sacar lo mejor de esas diferencias. Porque muchas veces yo digo, no, bueno, este perfume a mí no me gusta porque tal y tal cosa, y alguien me contesta, no, pero fíjate que en realidad si le das una oportunidad y lo probás en otra época, y entonces así se va como sacando lo mejor de cada uno y cada una de los otros. Entonces, verdaderamente pienso que, ¿cómo decirles? Nada, es una comunidad que me pone muy muy orgulloso, creo que desde que comenzó el canal ha habido un, entre los, ya podría decir miles de comentarios, no los podría nombrar, porque hay más de 110 videos en el canal y muchísimos comentarios, creo que una sola vez, una persona que no es asidua del canal, porque no sé ni quién es y tampoco nunca más comentó, solo una vez un video, uno de los videitos sobre, creo que era la familia internacional, e hizo como un comentario despectivo respecto de los perfumes, no del video ni del canal, sino como que hizo un comentario despectivo de los perfumes, como que eran económicos, y que bueno, que por eso eran como de mala calidad, lo cual, con lo cual no estoy en absoluto, no estoy absolutamente, ¿cómo decirles? Estoy en absoluto desacuerdo con eso, pero bueno, yo a su comentario le puse simplemente un me gusta, como en señal de respeto a su comentario, y bueno, y nada más, es como que nos atraemos, y a eso voy con la ley de atracción, en realidad nos atraemos, esa persona no encontró atracción hacia este canal, y hacia toda esa otra cantidad de gente, y que comentaba que qué bueno que los precios, que poder acceder a perfumes por precios económicos, que qué buenos que eran, que qué bueno, entonces creo que, sí creo en esto que tanto se ha hablado de la ley de atracción, yo no soy quizás la persona más experta en el tema, pueden buscar, hay mucho en YouTube, y hay mucho en Internet, pero parece ser que hubiera una ley como la ley de gravedad, así como que si yo tirara este mate y lo suelto, la ley de gravedad hace que esto caiga, bueno, aparentemente algo ocurre similar con nuestras intenciones, cuando nosotros tenemos una intención en el plano de nuestro pensamiento, luego de alguna manera vamos atrayendo situaciones, personas, eventos, que se concatenan de alguna manera misteriosa, y que creo que aún nadie sabe explicar cómo es, para que eso finalmente termine ocurriendo, tanto para lo bueno, como para lo malo, por eso es tan importante estar atentos y cuidar qué es lo que pensamos, quiero decir, pasó tanto en el canal como nos fuimos atrayendo personas que pensamos, decimos, ah, nos gustan los perfumes, y además personas que además que nos gustan los perfumes, que nos gusta la armonía, porque comentamos siempre de manera amorosa, respetamos las diferencias, no ocurre eso en otros canales, no hablo de ninguno particular, sé que hay peleas, sé que esto, que discusiones, que si dijiste, que si no dijiste, que si me gusta, que si no me gusta, nunca ocurrió, y creo que eso tiene que ver con el atraerse, y luego me pasó algo ya para, si pasar a la lista de deseos, y para hablar un poquitito, y mostrarles un poquitito los perfumes que hoy traje, voy a dejar mi mantecito por acá, les quiero contar algo muy particular que me pasó, el fin de semana yo me puse a ordenar la repisa de los aromas, la blanca, la que aparece en todos los videos anteriores, vieron que ahora nos mudamos a esta nueva repisa, pero donde están almacenados los perfumes es en la anterior, pero ya me vine a esta otra, porque en la anterior ya estaba desbordada de perfumes, y grabar se volvió un tanto incómodo, no encontraba las cosas, decidí dejar la otra de almacenamiento, y esta nueva, para traer lo que seleccione para el video, y bueno, entonces me puse a hacer, realmente ya estaba, había juntado mucho polvo, había mucho despelote, porque había buscado, había recibido muchos perfumitos, entonces era como que había dejado todo medio ahí, los había, ellos saben que yo todo lo uso, nada lo tengo así como en un museo, entonces era todo un verdadero lío, dije voy a volver a separar, por supuesto que tengo un 80% de los perfumes son abón, el otro 20% se reparten entre su violeta, y una gota así como una pizca de otras hierbas, como Natura, Sara, y alguna que otra compañía, mayormente todo es abón, su, tengo en poca compañía, en poca proporción, no porque no compre, sino porque lo que compro lo uso, y voy tirando, y voy sacando los frascos, entonces, pero lo que sí compro mayormente es abón, así que bueno, mi wish list de hoy es de abón, y les tengo que comentar que algo muy extraño que pasó respecto a la ley de la atracción, que el primer perfumito que yo anoté fue el EVE Fascinating, porque yo pasaba por trabajo siempre por aquí en el centro de la ciudad, por la calle que es peatonal, y tenemos ahí la tienda física de abón, y lo tienen exhibido por el Día de las Madres, y realmente la familia EVE, hay video en el canal de los EVE Contrast, EVE Contrast Duet, y son perfumes que me gustaron, luego conocí EVE Confidence, y realmente me gustó mucho también, entonces digo, wow, quisiera terminar, fue una familia que luego yo me olvidé, nunca conocí el Fascinating, no había conocido el Fascinating, y no había conocido el Elegance, y lo veía y lo miraba, y lo miraba, y dije bueno, entonces al ordenar mi repisa, dije, fui viendo a ver algunas familias de perfumes inconclusas que tengo, y dije bueno, a ver, voy a ir anotando, y lo anoté, y lo materialicé en una lista, y la dejé, la doblé, así como la ven, y la dejé en la mesita, ahí en una mesita que hay acá, de medio de adorno, ahí nada particular, y resulta ser que al otro día, yo olvidándome, diciendo, no, no puedo pagar el precio que está en la tienda física, que sé que es el de catálogo, el del catálogo, y con esto abro un pequeño paréntesis, yo tengo que buscar mucho los precios, no puedo comprar todo a precio de catálogo, por eso busco mucho en ferias, busco en ofertas de personas que tengan en stock, bueno, no sé, busco la vida, porque, si no me sería imposible, por ejemplo, su, yo estoy anotado como revendedor, pero porque yo compro para mí, no revendo, pero si lo compro a precio de revendedor, que tiene un descuento, pero tampoco puedo hacer eso con todas las compañías, porque cada compañía te pide un mínimo de compra, entonces si no tendría que realmente dedicarme a vender todos los catálogos, y bueno, no puedo, no tengo tiempo, y bueno, y tampoco tengo el deseo de hacerlo, a mí me gusta conocer las fragancias, y bueno, tengo hasta como un amor muy particular por Sue, y bueno, quiero mantenerlo mientras pueda, pero bueno, entonces bueno, estaba ese precio, que es el precio de catálogo, es un precio que habitualmente yo, se me complica un poco, sobre todo con marcas como Avon y con Natura, que son más caras, y dije bueno, en algún momento será, que se yo, abro Facebook, y me aparece una publicación de Marketplace, en la que una persona liquidaba Ever Fascinating, que es un perfume que les juro, que no es de los que más está en, si podemos ver un montón, es como que el Far Away Royal, un poco más te lo tiran por la cabeza, los Far Away, los Far Away en general, los que están vendiendo muy bajo costo, no sé, o los Pur Blanca, o bueno, hay muchos otros que están como muy, o por ejemplo, los Toques de Amor, Timeless, todos los que son los Vintage, todo eso es como que hay mucho, pero, Ever Fascinating, no es un perfume que yo mayormente haya visto tanto, y digo, estaba un precio súper conveniente, fíjense, es el video anterior, y encima cuando voy, fíjense lo que es la ley de atracción, no solo compro el perfume a bajo costo, sino que, no sé si han visto en algún otro video mío, que yo cuento que cuando compré el perfumito Luminata, la persona que me lo vendió, le había robado el dije, y cuando yo abro la caja, no tenía el dije, bueno, la persona que me vende Ever Fascinating, cuando la voy a buscar, me dice, toma, te regalo además, un anillito de The Shrulli Collection, por tu compra, o sea que, me robaron un dije, pero la vida me devolvió un anillo de abono, entonces, es como que yo digo, wow, necesitaba hacer este video, y contarles todas estas experiencias, porque siempre les digo que para mí, los perfumes son, como una parábola, o una lección de vida, tanto porque creo que los perfumes, son como las personas, y solo, siempre les digo que solo los conocemos, pasando tiempo con ellos, por eso yo he pasado tiempo con ustedes, aquí en el canal, y conocí que tipo de personas, se suscriben, al canal y comentan, personas, grandes personas y amorosas, y, y digo, wow, quería comentarles estas experiencias, verdaderamente, así que bueno, un poquitito déjenme saber ustedes, si han tenido experiencias con la ley de atracción, creen que puede ser, puede ser que no, puede ser que hayan sido solo coincidencias, pero bueno, entonces, les voy a ir mostrando, leve fascinating, ya lo taché de la lista, vamos, les voy a ir leyendo cuáles son, los otros perfumitos que tengo, en mi wishlist, vamos a tratar de hacerlo rapidito, porque ya el video se está haciendo largo, no se va a tratar de reseñas, no vamos a hablar de notas, solo les voy a decir, lo que yo tengo como wishlist, bueno, por supuesto quiero, a raíz de que tengo el perfumito, today, el today gold, y el today absolute, ay, los voy a atomizarlos, porque me gustan mucho, y mientras les cuento, lo que quisiera es tener, el today this love, y el today this moment, ay, esto que rico, es como una, un concentrado azucarado, de today, que me encanta, que los puedo llegar a mar de pasos, los voy recordando, bueno, entonces necesito, para completar esta familia, de los today, acá tengo el today, el original, podría decirse, esto es como, una bomba de jazmines, ay, que cosa tan rica, y este, que es el último que conseguí, que es el gold, que es como más así, con glitter en su, mmm, que elegante este perfume, a mi este me parece, el más elegante de los tres, ya nosotros, el this love, y el, el this moment, no sé si lo pudo oler en la feria, todavía no lo pudo oler, me parece, pero bueno, necesito esos dos perfumes, están algo caritos, pero, creo que lo valen, como dice siempre, me dice, noe de simply noe, del canal simply noe, vayan a chequear su canal, que ya es muy genia, siempre ya me dice, es la mejor, la familia que más, me parece que le gusta de, de abón, y, no se equivoca, comparto con ella, que es una gran familia, si bien yo amo todo, de abón amo todo, ah, que lindos, que lindos, que lindos, los amo, bueno, perdón por mi amor, por abón, vamos, el otro perfume que quiero comprar, es, eh, Aspire, pero el Impress, yo tengo el debut, que esto fue también un hallazgo, que encontré en una feria, yo estos perfumitos, pensaba que eran unos perfumes, súper florales, así como medio, clásicones, y decían, no, pero para qué quiero, ah, y estos son puras, unas frutitas tan ricas, un perfume tan, ah, tan lindo, para esta época de primavera, verano, me da la sensación, de que el Impress, va a ser un poquito más floral, pero bueno, eh, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, para tener los dos perfumitos, y por supuesto, si llegara a conseguir el Impress original, no sé si está en Argentina, si se puede conseguir, lo quisiera, bueno, qué más quiero, el de la línea Rare, me gustaría, el Night Orchid, Orchid, porque el único que tengo, es de la línea Rare, que saben que es una línea súper extensa, que lleva un montón de tiempo en la compañía, eh, bueno, de la línea Rare Flowers, yo tengo el Solar Narcissus, perfume que nunca había aparecido en el canal, porque les debo decir que no es de mis mega favoritos, es un rico perfume, ay, pero es raro, lo siento como aceitosito, no sé, lo siento como, me genera, no digo que esto sea dub, no digo que sea parecido, no digo nada, me genera lo mismo que me genera olero limpea, es como, no, es como un algo que me cuesta, miren por dónde lo llevo, saben lo que yo amo a Bon, y miren por dónde va, está casi entero, o sea, es lindo, reconozco que es diferente, tiene esa cosa así como si unos lorcitos, florcitas amarillas, es rico, es interesante, pero bueno, quiero conocer más sobre la línea Rare, así que quisiera el Night Orchid, porque sé que es el Violetita, es el que también está como en auge, tuve casi una oportunidad de conseguir el Rare Pearls, ay, y se me, no lo pude, no pude coordinar con la persona para comprarlo, y bueno, asumí que la vida no quería atraer hacia mí el Rare Pearls, ¿qué más quiero comprar para mi lista de deseos? por supuesto quiero comprar, bueno, recartosito, sin sentido, porque quiero comprar un repuesto de Far Away Glamour, terminé, mi primer Far Away Glamour no tiene más, necesito Far Away Glamour, y les cuento una pequeña anécdota con esto, el otro día necesitaba mudar unas cosas, así vino la gente de un flete, y yo tenía puesto Far Away Glamour, y el fletero, así como muy curpulento y muy grande, y se dice, qué buen perfume que tenés flaco, ¿cuál es? y les digo, es Far Away pero el negro, ni idea, el señor no tenía ni idea de lo que era Far Away, ni que era de abón, yo les dije, pero por las dudas compré al negro, porque ya veo que va a hacer su flete con Far Away original, y bueno, se va a molestar un poco, así que bueno, me elogiaron mucho este perfume, necesito, yo ya tengo una segunda botella, que es la que voy a comenzar ahora, pero, quiero probarme, porque abón hace cosas extrañas, y hace cosas raras, y tengo miedo de que lo descontinúen, no sé por qué, bueno, luego quiero comprar un perfume que, no sé si ni siquiera si ustedes saben, este es el, bueno, Sweet Honesty Treasure, este es el único Sweet Honesty que tengo, podría ser el Sweet Honesty, eh, original, pero ya lo conozco y no me gusta tanto, pero hay un Sweet Honesty que yo vi que venden en una farmacia, que lo tienen en un estante, se ve que lo tienen hace bastante tiempo, y es un Sweet Honesty que se llama Crystal, que es como si fuera una botella más parecida a las Alhambra, lo olí, es un perfume súper aldeico, no sé si quiero tanto ese aroma, pero bueno, me gustaría mucho tener eso como joya discontinuada, así que bueno, Sweet, sí me gustaría completar la familia Sweet Honesty, y último, pero no menos importante, quisieran Eau de Bouquet Lila, porque, bueno, ya saben que en las ferias, yo conseguí los otros Eau de Bouquet, y me encantaron, eh, sobre todo me encantó mucho, el Eau de Bouquet, el Naranjita, que sabemos que parece ser que había un perfume que se llamaba Florissima, que tenía esta misma botella, pero era otro perfume, o se vendía con ese nombre en otro país, no sé muy bien cómo es la historia, me encantan, frutitas y flores, para primavera, verano, genial, para esta época, esto va a necesitar, por supuesto, su repuesto, y luego el Eau de Bouquet, que sería como el agua de ramo de flores azules, bueno, este ya es más como un olorcito a ropita limpia, a tela recién lavada, es un aroma más, eh, más formalito, pero también obviamente informal, eh, así que bueno, quisiera tener las tres florcitas, esta y la de color lila, no tengo idea de qué huela, así que bueno, ese es mi wishlist, eh, de paso, como excusa, les hablé un poquitito de, algunos perfumitos que no habían aparecido tanto en el canal, déjenme saber su opinión sobre la ley de atracción, cuéntenme cuál es su wishlist, cuál es su lista de deseos perfumística, y vamos a ver si, la traemos, si la materializamos, como yo materialicé, mi ever fascinating, nos vemos en un próximo videito.